Digo, está el chef, Juan Salomón. Hola, ¿qué tal? Te felicito, estaba leyendo hoy, que son seis años ya. Seis años con la receta del chef, fíjate, súper contento. Y ha pasado el tiempo increíble, imagínate cuántas recetas no he hecho. Mira, me recuerdo cuando me llevaste, y sos un caso entre que cocines y preguntas, y todo, realmente te felicito porque es una gran habilidad. Gracias, sí, bueno, como tú estás diciendo, es estar cocinando, es estar platicando, viendo que no se te quemen las cosas, que no te quemes, y las preguntas, o sea, y entrevistar a la persona que está conmigo. Y poderle sacar a esa persona como lo valioso de que te haya visitado, o sea, que seas puntual. No, yo te vi, yo estuve ahí, ya estuve ahí. Me encantó que cuando llegaste. Gracias, Milena, gracias, de veras. Bueno, y están con nosotros también Mayra Aldana, ella es modelo, guapísima como siempre, para que ahí los que están en casa, pues, se ven en el taco de agua. Ah, exacto. También se van a dar el taco de agua con Blanqui, Miguel. Hola, muchas gracias. Ella es mercadora, bienvenida, Blanqui. Gracias, otra vez. Y guapa siempre. También está con nosotros Bayron, youtuber salvadoreño. En otra faceta. Oye, en otra faceta. ¿Cómo se llama? Dos minutos y medio. Ah, mejor te pregunto, porque me quedé como, ¿qué es eso? Es un proyecto nuevo que estamos haciendo, dos compañeros más, estamos trabajando para YouTube, para dos minutos y medio, estamos haciendo blogs de temas en general, y estamos también escribiendo para un blog, que es lacajeta.net. La cajeta. Ahí estamos trabajando y haciendo cosas nuevas, y animando a todos los jóvenes que hagan cosas nuevas y productivas. Sí, hay que, bueno, y uno hay que actualizarse. Exacto. Sí. ¿Y cómo se hace? Tú venís, tu video, te lo damos y lo subís o...? Estamos trabajando con una productora que se llama La Cajeta. La Cajeta, nosotros nos ponemos a grabar en cualquier lado, en algún pueblo, etc., con el tema X. Hablamos de las novias, hablamos de versus, hacemos retos, en fin, estamos haciendo bastantes cosas súper creativas, súper buenas, nuevas, y estamos animados haciendo este proyecto. Ahí te voy a buscar. Ahí estamos. Para ver lo que estás haciendo. Dos minutos y medio. Bueno, y para el tema de hoy, por supuesto, tenemos siempre el área seria, para que nos aconseje, está la licenciada Nicole Mercado, bienvenida Nicole. Buenas tardes. Buenas tardes, psicóloga invitada. Qué tal, Juliana, un placer estar con ustedes. Bueno, yo les mencionaba que cuando hablamos, por ejemplo, de vanidad, juega ahí su papel el ego, además de eso, la autoestima y las características personales, pero tengamos presente que la vanidad está presente en nuestras vidas, siempre. Hay gente que dice que no es vanidosa, tengo mis reservas, porque es parte del ser humano y su coquetería, que es otra cosa, el deseo de dar una buena imagen. Vamos a empezar por eso de la coquetería. Es que generalmente dice, ay, no, es muy vanidosa porque se mira en el espejo. ¿Qué piensas tú, Blanqui? Bueno, yo pienso que el arreglo personal siempre es muy básico y muy importante, sobre todo para las personas que elaboramos, aún las personas que están dentro de la casa, porque dicen, no, es que no salgo, ¿para qué no me voy a arreglar? Si el arreglo personal es propio y es también respeto para quien nos ve. ¿Verdad? Interesante. Hoy vende mucho la imagen. Sí, fíjate que estoy de acuerdo con Blanqui lo que dice y voy a citar algo que mi mamá me decía siempre, es que siempre tenemos que andar ordenados. Correcto. Porque no sabemos también con quién nos vamos a tocar, nos vamos a encontrar, o para una oportunidad que se pueda dar incluso de trabajo, ¿verdad? Y también presentable. Y donde tú llegas, así como te ven, así te tratan, y más si una mujer o un hombre. ¿Y cómo te tratan a ti, Mayra? ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te tratan? No, ¿cómo te tratan? Ya como un buenos días, un buenas tardes, bien coqueto, así guiñándole los hijos. ¿Cómo que no? Bueno, pero ahí entra también la educación con la coquetería, porque así como uno trata, es como te tratan. Si uno entra a un lugar repugnante, prepotente, es como nos van a tratar, o las personas que están del otro lado nuestro nos pueden tratar con educación, pero ya dejamos una mala imagen. Podemos ir bien arreglados, pero el trato hacia los demás es bien importante también. Bueno, lo que me llama la atención es que generalmente se nos dice que las mujeres somos vanidosas, Bayron, porque, bueno, nos estamos viendo en el espejo, nos estamos arreglando. En los monitores. Queremos andar desde los monitores. Yo trato de no verme en el monitor, pero, qué sé yo, antes de ser, o el espejo, nos volteamos, si vamos a un restaurante y un espejo nos vemos como vamos. ¿Eso quizás no lo hacen tanto los hombres o sí? ¿Tú lo haces? Yo, bueno, cuando me llamaron para la entrevista fue como... ¿Te pistoleas el corpete o qué haces? ¿Por qué será que me han invitado a mí? Dije yo... Para el peinado. Pero creo que ajá, por el llamar a la atención. No, la verdad es que yo creo que nosotros que nos movemos, lo voy a decir así, en el medio de las comunicaciones, una apariencia súper, una apariencia buena genera o comentarios positivos o comentarios negativos. Pero negativos, ¿por qué? La gente siempre habla. ¿Por envidia? Hay muchos que dicen que a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Así es.